Chicos y chicas, esto es un adelanto de mi Pratchimora. No estaré solo, ni si Erunay estará conmigo. Él protagonizará a la versión del soldado, y yo, Wolf Lai, a la del medieval. Cambiaré las bases para el rap, pero mientras tanto, dice así. Voy a ganarme el respeto en esta batalla, escudo, dagas, espada y cota de malla. Mientras tú vas con chaleco o antibalas, lo mío no son balas, son flechas envenenadas. Luchemos cara a cara de estrategia nada, tus cuchillos toma hope contra mi simple katana. No es nada. Aquí está la versión del L.O. Me atacas con arma de fuego, y es que desde luego, te voy a atravesar la frente con una flecha ardiente. Mi voz va a ser letal, como la de Dova King. Y con la magia de Merlin, a tu era le daré fin. ¿Crees que me vas a vencer? Mejor riéndote ahora. Luego será demasiado tarde, y llegará tu hora. Muy bien. Y aquí se acaban. Así que, adiós.